Muy buenas, muy buenas mil invitantes, bienvenido a este nuevo video random ¿Cuál esta vez se trata de la idea de ir a ver a la película de Avengers Endgame? El día de hoy es miércoles 1 Estoy con el Mano Manano, digo hola Mano Hola Estamos aquí en la fila para comprar los recos, sabrosetas, los sorrisos, cabritas, popcorn alias comida para el cine Y está lleno, esa es la cola que pasamos recién, está lleno, 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 está todo lleno Así que vamos a tener que esperar, las funciones son a las 10, 15, 15, son las 10, 17 Nos queda tiempo entre comillas y hay que esperar que pase con este desenlace final de esta suculenta y hermosa saga Así que eso, después yo creo que vamos a avanzar un poquito más para Rajan Ya no molesta, está cerrado ya Está literalmente a secas todo Está solamente el cine abierto en la última función, ¿cierto? Sí, está la última función, ¿cierto? Sí, está la última función ¿Literalmente? La última función Es del día Es del día La última función Y bueno, hay que esperar, ¿qué pasa? ¿Algún, cómo se llama esto, fit? ¿Alguna idea que tiene para la película? No, nada ¿Expectativas de la película? ¿Medias como siempre? Ninguna Yo tengo expectativas medias como siempre Esperemos que no sea mala como Capitana Marvel Le esperemos, por favor Y eso, nos vemos en un ratito más Se cuidan Bueno, ¿cuántos quedan? ¿Cuántos quedan para entrar más o menos? ¿Qué hora es? ¿Son las 10.30? Quedan 5 minutos y recién entramos Excelente Miren, la película Mira, miren, 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 miren Mira, miren, 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 miren Estoy mirando un poco a poco a la sala, estaba la media fila, todavía la iniciativa de Smash Bros aparece Mario, Pikachu y Sony pero bueno, a ver que trata la peli es sincero? tu es patrocinado todo esto, todo esto, no es para mí así que eso gente, nos estamos viendo chicos en un ratito más y eso, se cuidan y a ver qué pasa, son peor USA USA Re年前 algunos perdonan los 接下來 ней nada 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 ok mis militantes terminado de ver en game no hay nadie en el cine fue muy la última función todo bonito me gustó el final hay cosas que me dejaron con dudas preguntas que se tendrán que resolver en Spider-Man y en el futuro del MCU pero tanto de ganidad hay cosas que cambian cosas que aparecen cosas que desaparecen realmente miren esa sala mira el juego está en el agua en el baño pero bueno terminamos con Avengers Endgame está buena para cerrar el sitio de los 10 años está bueno ¿cierto? deja hartas dudas y hartas preguntas en algunas cosas y deja algo que tienen que verla la verdad y ver el futuro del MCU la verdad porque ante el MCU con esto último que pasó va a cambiar de una forma tan 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 extraña que la verdad me impresiona pero bueno le damos 5 gemas de eso ¿cierto? 5 gemas de infinito de eso por eso ¿alguna opinión no está en la película? ¿le gustó? ¿le hizo llorar? ¿sí? ¿lloraste? oh lloraron o no lloré hay partes que me impresionaron soy insensible de mierda pero bueno es hora de irse esperar puto auto y bueno ¿por dentro estoy roto? yo también ah con eso sí sí también también me dio pena el 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 si pueden vengan a verla al cine nosotros pudimos al final y estuvo bonito es diferente verla en tu casa que verla en el cine porque aparte del sonido sonram y la gente que está alrededor reaccionando de repente pocos viendo pequeños guiños y homenajes a cosas antiguas que el resto no no ven hay cosas que fanes van a conocer y otros no así que eso bueno como dijimos le vamos a dar 5 gemitas de 6 porque le falta matar a alguien estuvo entretenida me gustaron las cosas que aparecieron está recomendadísima full y bueno se cuidan gente vayan al cine disfrutar y nos estamos viendo en una futura cosa más en frío que después lo voy a hacer yo solo mi hermano va a descansar yo lo voy a hacer en frío hablando un poco como un mini resumen de la peli sin spoilers tratando de darte un punto objetivo y eso chicos se cuidan un abrazo bye bye gracias chau no 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 no